Hola, soy Abigail Altamirano y en esta semana Rodando en Calles nos encontramos en el Parque Julio Andrade. Como pueden notar, pues está lloviendo, pero independientemente de eso, tendremos el gusto el día de hoy de entrevistar a la agrupación Guayabo. Si deseas saber más de tus curiosos sobre este parque emblemático, La Circassiana, y conocer a nuestra agrupación, pues no olviden suscribirse a nuestro canal Carabella TV y activar la campanita de contenidos. ¡Continuamos! El Parque General Julio Andrade en el 2011 se convirtió tras su rehabilitación en el primer parque musical de la ciudad gracias a sus parlantes. A la par de los espacios verdes y al monumento dedicado a los personajes históricos de la época liberal, como lo son Julio Andrade, Roberto Andrade, Alejandro Cárdenas, Ulpiano Páez y Carlos Concha. El parque, ubicado en plena 10 de agosto, es un espacio muy transitado y sitio predilecto para los estudiantes y para el público en general, que aprovechan sus más de 12.000 metros cuadrados para tomarse un descanso. El Parque General Julio Andrade El Parque General Julio Andrade Yo te deseo yo Yo quiero nuestras copas al martín Prefiero mis verdes adicciones Buena suerte, buena suerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!